Y la Policía Nacional investiga los hechos donde resultaron heridos dos personas y la vereda de Feliciano en el municipio de Arauca. Al parecer se trataría de una disputa de tierras entre familiares. La Policía Nacional investiga los hechos donde resultaron heridos cuatro personas en la vereda Feliciano en el municipio de Arauca. Al parecer sería por disputa de algunas tierras. La Policía Nacional tuvo conocimiento que el pasado 20 de junio en zona rural del municipio de Arauca, más exactamente en la vereda Feliciano, se presenta una riña donde resultan lesionadas cuatro personas, una con arma de fuego y tres con arma blanca. Aparentemente esta riña fue producto de una situación de confrontación por tierras y linderos. Esta situación es objeto de investigación por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía. Estamos trabajando para seguir tratando de esclarecer este caso. El comandante del Departamento de Policía Arauca manifestó que la intolerancia fue la causante de esta riña. Lamentablemente la intolerancia, el no poder solucionar este tipo de situaciones a través del diálogo, generan estos hechos tan lamentables. Estamos adelantando las investigaciones correspondientes con nuestra Policía Judicial, con la Fiscalía, para tratar de dar con la forma en que se presentaron los hechos y poder tratar de enrutar la investigación para dar los resultados correspondientes. El alto oficial aseguró que antes la autoridad es competente, se instauró la respectiva denuncia. Tenemos entendido que se ha formulado la correspondiente denuncia y sobre esa noticia criminal se está trabajando. Las autoridades investigan si detrás de estas tierras estarían los grupos al margen de la ley. Precisamente en la investigación entraremos a determinar si confluyen grupos armados organizados o grupos delictivos que operan en esta zona. En la vereda Feliciano hay presencia de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad. Sí, en esta zona hace presencia las fuerzas militares. Igualmente la Policía Nacional también tiene una subestación en zonas cercanas. Se trabaja coordinadamente. Estos incidentes no se habían presentado en los últimos meses. Es una situación de convivencia entre ciudadanos. Estamos tratando de que no vuelva a ocurrir y hacemos un llamado a los ciudadanos para que este tipo de situaciones se solucionen a través de la vida del diálogo. La Fiscalía General de la Nación inició la respectiva investigación para determinar cuáles fueron las causas de la riña que se presentó en la vereda Feliciano. La Fiscalía General de la Nación